Cuba tiene la mayor experiencia mundial en agricultura urbana y periurbana, lo decía hace unos días Marcelo Resende, representante de la FAO. Esta organización de Naciones Unidas ya realizó en 2013 un estudio en 27 países. En él se asegura que La Habana es la capital vanguardia del planeta en agricultura urbana, con 90.000 personas que la practican. En toda la isla existen 145.000 parcelas, 385.000 patios y 10.000 huertos de carácter orgánico. El programa cubano de agricultura urbana cuenta con el apoyo de 11 centros de investigación, fincas municipales de semillas, centros de procesamiento de materia orgánica y una escuela superior. Es una agricultura sin agroquímicos ni semillas transgénicas que según la organización Oxfam internacional tiene mucho que aportar y enseñar al mundo. Mientras en Latinoamérica cerca de 40 millones de personas están subalimentadas, en Cuba se dan dos elementos clave para la seguridad alimentaria, la voluntad política y las políticas públicas. Y esto no lo dice cualquiera, lo leemos en informes de la FAO. Poco importa, ni aún así leerán una línea en los grandes diarios internacionales.